¿Y tú? ¿De qué te declaras culpable? Soy de las que luego de comer, le entra el remolimiento. Soy de los que paga el jean y nunca. Soy de las que cuando está depresco, come el chocolate. Libérate de toda culpa con Soy, tu delicioso y nutritivo alimento de soya. Toma Soy todos los días, libre de colesterol, libre de lactosa, pero sobre todo libre de toda culpa. Soy, tu buen hábito de cada día.